jajaja vamos chacho una pregunta usted compraste el paseo de hoy? mmmm si y a ti te dieron no hablar? si ya lo tengo ya lo estoy subiendo nada mas que ahorita como vi que esta ya iba a estar mejor la estoy haciendo esta entonces nos faltan 13 13 estan por abajo no 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 ya a ver a ver a ver a ver a ver si estan abajo pero a ver a ver vamos a ver el enemigo en la oficina pero por que? puto compañero de mierda me mato va a correr sangre va a correr sangre ya se por donde se mueve ese gun ya ya en la de estamos an eh ca per ¡Mamia! ¡El puto del escudo está ya dentro! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ay, ay, ay! Se me está complicando, ¿eh? Siempre que ya voy a llegar al Damasco se me complica esto. ¡Ay, este gamba! Este gun, parce, ya me tiene... Este gun, parce, ya me tiene... Este gun ya me tiene mal, eh, parce. Un magam. Este gun... Este gun... Este gun... Este gun, por ejemplo... Este gun, como... Este gun... Este gun... Este gun... Este gun... Este gun... ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¡Alej! ¡Suscríbete! ¡Ay, estos pinches goons! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No siguen! ¡No siguen! ¡Están viendo cargadores! ¡No! 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 ¡Están viendo cargadores! ¡No! 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 ¡Están cargando! ¡No! ¡Uff! ¡Le salve la vida al compañero! ¡Una vez! ¡Dijo arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desincin Tritulado ¡Santullos Gucci eh! ¡Santullos! ¡Es este Cion que no la muevo en el cementerio! ¡Están cerrando! ¡Fismando! ¡Firmando! ¡Estamos aliados listos para ofrecer apoyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!